Buenas. Hoy les hablaré de Noel Renoir. Apodos. General. Muro de hierro. Información biográfica. Marital. Soltera. Ocupación. Soldado. Teniente general. Afiliación. Mundo humano. UFS. Estado. Viva. Características. Especies. Humano. Género. Femenino. Color de ojos. Rojo. Color de pelo. Morado claro. Otra información. Artista. Poción. Voz. Sakura Momoka. Noel Renoir es un soldado humano de alto rango, que lidera la unidad de operaciones especiales del ejército expedicionario del sur de la UFS. Ella aparece en los eventos de Taiman y Nasagi Battle Arena. Personalidad. Severa, tranquila y seria, siempre sostiene una piruleta en lugar de un cigarrillo. Aunque parece joven, es una teniente general que elogia el respeto a las tropas, con altas habilidades de liderazgo. A diferencia de la mayoría de los soldados de la UFS, Noel no tiene habilidades sobrenaturales ni mejoras mecánicas y su inteligencia es natural. Apariencia. Se ve muy joven y tiene el pelo largo de color púrpura, ojos rojos y un busto pequeño. Historia. Al convertirse en parte del ejército de UFS desde el principio, participó en ejercicios de entrenamiento en Skullisland. Noel se encontró con Fumakotaro que estaba investigando otros asuntos en la misma isla y posiblemente fue capturado por él. Actualmente es directora ejecutiva de la sede sur de la UFS. Con su leal doncella Nina Muratore cuidándola. Poderes y habilidades. Habilidades de liderazgo. No puede pelear en absoluto, pero es una líder natural. Trivialidades. No tiene habilidades sobrenaturales ni mejoras mecánicas, lo que la convierte en una rareza. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.